No somos los pioneros, pero hace 68 años que somos productores de urano, así que... Roberto, ha sido realmente un desafío y un permanecer, porque no hay muchas plantaciones hoy por hoy. Bueno, acá había, llegó a haber más de mil hectáreas, y ahora ni el 10% hay. Y la soja ha colmado la otra producción, el monocultivo ha devorado por ahí un poco el mercado, pero ustedes permanecen y son un apellido que está ligado a la producción del durazno. Hoy por hoy, ¿cómo se mantienen en pie con este tipo de producción? No, no es muy fácil, porque yo te hago un ejemplo, ya que estamos, que todos entiendan a los criollos. Bueno, cuando yo era joven, se juntaba al maíz a maletas, más que 500 kilos un cosechador no hacía. Ahora entra una máquina y hace, qué sé yo, los quintales que hace. Bueno, y nosotros estamos todavía con la tijerita, con el canasto, con la escalera, salgo alguna, por ejemplo, de procesar el durano, pero esa es un... Y después, el problema que tenemos es toda mano de obra, no... Y ayudas no tenemos muchas que digamos. Además, a veces, las inclemencias del tiempo, ¿no? Heladas, granizadas... No, si yo le explico a la gente, no la van a entender muy bien. Pues te puedo decir que el año pasado fracasó la cosecha por falta de frío. Este año hubo frío bueno, pero en parte agarró la helada que sacó el 80%. Así que estamos al intemperie.